Resumen de Big Wars, capítulo 8, Luther llega hasta el campo de concentración donde están los vampiros, bueno los que se van a convertir en vampiros, y encuentra a su hijo, pero se arma alto quilombo y ya parecía que lo iban a matar, pero llega Jimmy con una orden de la senadora y se salva de pedo, y terminan en la casa de la senadora, luego esta le muestra que anteriormente a esto se estuvo investigando sobre la posibilidad de crear sangre sintética, y de hecho lo hacen, pero el doctor le dice que puede averiguar más porque su hijo fue infectado con el gen depredador, pero parece que el tipo es inmune, así que esta le dice que le va a dar todo para que investigue, paralelamente los vampiros van hasta el campo de concentración para filmarlo, para que la reportera lo pase por su página para que todos lo puedan ver, pero uno de ellos muere, finalmente hacen una entrevista para que toda la nación lo vea, y quien lo ve es la rubia, y ve que su hermana está con Mike, y la odia por todo lo que hizo, luego Luther le dice a su hijo que él podría ser la clave para desarrollar una cura, pero el hijo le dice que no, luego la senadora le pide que hable en contra de la primera organización que lo retuvo, es decir, la DNS, y justo cuando iba a decir algo, aparece el viejito con su ex mujer, quien claramente lo amenaza con que si dice algo, le va a hacer algo a su ex mujer. Y este fue el resumen de Big Wars capítulo 8, espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse si aún no lo han hecho, y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo resumen, esto es todo por ahora, bye.